¿Qué es el Museo Nacional de la Estampa? No es un homenaje a José Guadalupe Posada, pero era importante situarlo como un gran grabador, como un estampador, ya sea que recurriera a cuestiones técnicas de la disciplina, como grabado directo o indirecto, fotomecánico o en talladura en madera o lo que fuera, pero entenderlo como un estampador, es decir, como un generador de múltiples originales que le permitieran llegar a una comunidad mucho, pero mucho más amplia. Realizar el Ideal Democrático de Walter Benjamin, que decía, la obra de arte al alcance de todos los hombres. Entonces, dentro de eso, bueno, ese es uno de los parámetros, situarlo ahí. Otro de los criterios curatoriales de la muestra fue ser muy específicos y profundizar mucho en la resolución técnica y matérica de cada una de las obras. Atacar a cada uno de estos principios técnicos, sea en litografía, sea sincografía, sea buril en plomo y, por supuesto, abordar las capacidades expresivas de cada una de estas técnicas. Otro de los parámetros curatoriales fue integrar mucho la estampa con la matriz y ese es un ejercicio que estuvimos haciendo con muchas de las piezas, que se buscara no solo la estampa, incluso no solo la matriz y la estampa, sino que tuviéramos la matriz y muchas de las estampas originales de época. Esto nos iba a dar una visión mucho mayor de cómo se empleaba la imagen para distintos momentos, distintos sucesos, distintos tiempos. Que esta era una cuestión ya más propia de la labor editorial que del propio Posada. Pero era muy importante porque esta conjunción habla mucho del cómo nos legaron y por qué estuvo presente tanto tiempo José Guadalupe Posada en el imaginario colectivo. En realidad es uno de los principales autores José Guadalupe Posada de toda la historia de la gráfica nacional. Es uno de estos principales exponentes. Es como grandes grabadores a nivel internacional, un grabador, un estampador. No es un artista, un pintor que eventualmente graba o un escultor que eventualmente graba, sino es principalmente un estampador. Y eso es muy importante. Es como hablar de Alechinsky o hablar de Goya o hablar de Rembrandt o hablar de Durero. Son esos grandes personajes a los cuales la disciplina les debe toda la gloria de que abordaron y explotaron en su totalidad la capacidad expresiva de la técnica. Entonces, siendo este el perfil fundamental de este museo, era muy importante abordarlo. Y bueno, más dentro de este marco del homenaje nacional, conmemorando 100 años de su muerte. Fue muy importante. Tomamos mucho la participación del público, de los distintos públicos, porque sabemos que tenemos que cubrir necesidades muy distintas dependiendo de cada segmento de la comunidad. Está planteada, por supuesto, como ves, muchos de los soportes museográficos, de los ejes también temáticos de la muestra, están dedicadas a una cuestión muy lúdica, muy hacia el público infantil. Pero, en realidad, también la muestra está muy diseñada hacia los investigadores especializados. Entonces, es una muestra que nos permite llegar a un amplio espectro de públicos por cómo está construida y por cómo está construida la muestra. Desde todo, desde el nivel conceptual, desde la narrativa propia del discurso y desde los elementos con los que estamos jugando. La finalidad era profundizar mucho en el conocimiento de José Guadalupe Posada. Tiene 100 años de muerto. Tenemos unas lagunas tremendas en el conocimiento sobre su vida y sobre su forma de producción. Es decir, no sabemos algunas cuestiones básicas todavía, como a cuánto podría ascender el número de imágenes producidas por Posada. Entonces, algunos especialistas aseguran que son cercanas a las 20 mil obras, pero no tenemos certeza todavía sobre estas cuestiones. No tenemos certeza tampoco sobre el gran volumen de obra, las atribuciones. Hay muchas cosas que no sabemos todavía de Posada. Entonces, la idea de esto era, por supuesto, profundizar mucho en el conocimiento. No solo tampoco de Posada, sino Posada por ser un autor atípico completamente. Es un caso extraordinario, es un caso interesantísimo para el estudio. Nos va a permitir también profundizar mucho en cuestiones de la museología en general. Cuestiones muy básicas de la institución museística, como es el registro y como es la catalogación de la obra de arte. Entonces, la forma de producción de Posada encierra muchos problemas que, bueno, pues es, como te comentaba, interesantísimo poder estudiarlos y poder aprender de ellos. Que nos va a llevar, por supuesto, a eficientizarnos y a lograr mejores sistemas de registro y catalogación.